¡Buquele! ¡Buquele! El pueblo se abocó a las calles como gesto de agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien envió un donativo de 34 mil vacunas que le ayudará al hermano país a salvar vidas en riesgo por la pandemia del COVID-19. Lo que tenemos aquí en Honduras no lo puede hacer el presidente, y lo que tiene el presidente de El Salvador es lo mejor que ayuda para Honduras. Ya que tenemos un gobierno que es muy incompetente, que no puede ni con ellos mismos, y bueno, agradecido nada más con ellos, no tenemos cómo pagarles. Tal vez las vacunas no son para nuestro municipio, pero es para los nuestros. Que apreciamos al presidente porque es un joven que sabe apreciar el pueblo. ¿Qué le diría si lo tuviera acá enfrente? Ay, le daría un abrazo. Los hondureños lo envidiamos, le envidiamos a los salvadoreños, porque es un presidente que lo anhela a todo mundo y lo deseamos tener acá, como la ayuda que él da no lo da el presidente de Honduras. En las calles de Honduras parecía una fiesta cívica. El azul y blanco de ambas banderas de Naciones Hermanas recogió el sentimiento de muchos, dando gracias por el aporte que ayudará directamente a los más afectados. Que aquí nos estamos muriendo poco a poco y aquí no hacen nada por nosotros, y por lo menos no estamos recibiendo la ayuda de los ocotepequeanos, pero sí gente más vulnerable en otro lado, como es en Olancho, en Cedros, que ellos están más afectados. De parte mía, de Ocotepeque y de mi país, le doy altamente gracias por haber hecho el llamado ante los alcaldes, por habernos apoyado tanto en los desastres naturales de Iota y Eta y ante la vacuna del COVID-19. La caravana que traslada las vacunas para siete municipios que gestionaron ante El Salvador el apoyo continúan su recorrido sin importar la distancia y con todo el esfuerzo de los equipos técnicos sanitarios para brindar más esperanza y protección a los más vulnerables sin distinción de fronteras. Daniel García, Noticiero El Salvador.